¡Ay, qué pelo! ¡Dios mío! ¡Péinate! ¡Súper sexy! ¡Borboys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Volvemos el día de hoy con SkinClap! El último vídeo con Mari lo reventasteis por todos los lados Y lo agradezco porque dije que si lo apoyáis mucho, volvería Pero es que me da cosa el hacer todos los vídeos de SkinClap con ella Porque siempre os apoyáis más con ella Me voy a jubilar, voy a dejar a Mari el canal que irá mejor Como siempre, en descripción de este vídeo tenéis el sorteo Es que me acabo de levantar y no puedo pronunciar Sorteo del último vídeo en el que sacó un alfanje Si no recuerdo mal, CrimsonWeb, algo así Sí, creo que sí Así que tenéis el ganador de los miembros en la descripción de este vídeo Obviamente tenéis también SkinClap que os hacen un 10% de descuento O de bonus, en este caso os darán un 10% más de dinero Del que metáis en el primer depósito Just in the fucking one Solamente en el primero Para todos aquellos que no sepan inglés En este vídeo va a haber también un sorteo Sorteo para uno de los miembros Sois un total de 140-150 en total Así que seguramente hágalo posible por sacar otro cuchillo Pero esta vez lo elegiría yo No un alfanje reventado, hijo Que luego os pidió perdón y todo la churri Pero es que yo A ver Tenemos aquí la cajita de póker Only on SkinClap No han metido ninguna nueva que yo sepa Así que creo que el día de hoy vamos a abrir Pues yo creo que vamos a empezar fuerte StatTrak de 12 dólares Me han dicho que por aquí hay bastante suerte Y además no pasan desapercibidos vuestros comentarios en los vídeos Que siempre leo en cual tenéis mejor suerte Y sobre todo algunos de vosotros las estampadas frescas que os pegáis Pero molaría empezar fuerte con una Fransai Misty ¡Vamos! 11 pavos 31 Ganamos 20 Me encanta ¿Qué arma hay aquí que nos pudiera dar que costara muy poco? Por la Weasel No No, porque lo habré dicho Es que se viene la Weasel Ay Pásate No, se queda la Moonrise 10 dólares ¡Eh! Vamos, mi niño ¿Blue Laminate? ¿Blue Laminate? Cuesta más de 10 ¡Vamos! Oye, StatTrak, mi niña Que luego se vienen las hostias Que sí Que habitualmente tengo suerte Que habitualmente no tengo suerte Que luego abro una caja tocha y pierdo todo lo que he ganado Esto es así ¿Qué está pasando con StatTrak? ¿Pero qué está pasando en la caja StatTrak? ¡Vamos! ¿Cuánto dinero vamos ganando y yo? Si hacemos uno Great Jam En plan, yo no 96 dólares Y he gastado 44 Vale, se viene ¿Intento? No M4 a 4 emperador ¡Sorteo para miembros! Por favor, que caigan No quiero empezar a estampar Porque como no caigan Y se cacho Es que yo ya me pego un tiro Va rápido, eh Va rápido ¡Frena! 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 Tu madre, chaval ¡Uh! ¡Uh! Si es que para qué sacar buenas cajas Y yo si luego los estampamos de esta manera Me estoy poniendo nervioso ya Son 99 dólares Ya nos quedamos en 600 Recordemos que ahora mismo Vamos palmando 150 Que nos queda un cuchillo Un alfanje Tiger Tooth No, hombre No ¡Uh! Que ganas de botarillo Vamos a intentar sacar vuestro arma Lo primero y principal es vuestro arma De emperator Me ha gustado 70% Ya me has jodido Una con 75 Creo que ya Para quedarnos más o menos en paz Estaría bien Que no corrieras Que no corrieras Madre mía Lo que va a costar el día de hoy Da igual lo que hubiera hecho O sea, si calla ahí Vas a perder Apuestes lo que apuestes Vamos a abrir alguna exclusive Ya sabéis que es mi caja favorita Lo digo en todos los vídeos Hay mucha gente en los comentarios Que dice que soy muy pesada Pero es que yo tengo que insistir O sea, os tengo que decir Cuál para mí es la favorita Y además no es la que más profis saco Pero es que habitualmente Caen armas 16 dólares Hemos perdido 15, ¿verdad? 25 Bueno, en buen estado Ni tan mal Oye, ¿qué os parece Si en vez de hacer un sorteo gordo Para miembros Hago 4 sorteos Intermedios para miembros? Estaría guapo, ¿no? Que 4 ganaran En vez de uno que ha ganado Un arma de 100 pavos Ay, ver, ver, ver Me da igual uno ¡Ojo! 64 Hemos duplicado Me gusta También os digo que hemos palmado Bastante con los upgrade Madre mía de mi vida Mira que el día de hoy El último vídeo en las cajas Mari tuvo un montón de suerte Así que no estaría mal Mantener Manténlo, por favor Case Hardenet Case Hardenet Vale Star Trek Ay, pero bien Bien, está en buen estado Tenemos 507 ¿En qué? Hombre, escúchame Me voy a la Star Trek O sea, es el momento Hemos antes sacado aquí Unos 60 dólares en 4 cajas No me la líes Mantén la racha Dame un cuchillo ¡Vamos! ¡Master! ¡Vamos! ¡Bien! La Blue Laminate También No me va mal Es un arma cara 29 pavos Se repite Os lo digo en serio La Star Trek está bubada El día de hoy La Moonrise antes 1092 ¡No me la hagas! 558 Tú, madre Llegar a Cortes, por favor ¿Vale? ¡Bien! ¡Oye! ¿Qué he palmado en una caja? ¿He palmado en una caja? ¿Me lo estás diciendo en serio? A la segunda que palme Huyo Salgo por patas Y hacemos el Ugrade Por Dios Ahí Bueno, está atrás A ver 1044 Bueno, está mal Me está costando muy cara Vuestro emperador O sea, ahora mismo Este es el tercer contrato O sea, he palmado 150 Para tener este arma Bueno, he palmado Va bien, ¿no? Va de puta madre ¡Vamos! Si algo bueno tiene esta página Es que cualquier arma que os toque Os la mandan directamente Sin pasar por los 7 días Del bloqueo de Steam Ellos se consumen Los 7 días De todas las skins Que mete la peña Y luego las van repartiendo A medida que las tienen Conclusión final Que os quiero, que os amo Y que vamos a hacer Todos el amor, joder Bueno, a ver Que sí, que mientras la manda Chavales Nosotros vamos a tomarnos Cierta libertad Para abrir alguna caja Que no hayamos abierto Como por ejemplo Una caja de youtubers Eh, de póker Un tal póker A ver que tal sale Va de mierda de caja, ¿no? Tiene aquí la Candy Apple Seguro que es la que más toca ¡Vamos, mi niña! Por favor Si soy tu padre Soy tu padre Tienes que tratar bien a tu padre Y a la gente que viene A abrir cajas de tu padre Corticera, por favor Bien, bien Corticera 5.85 Si es que ni en la corticera Ganamos También os digo una cosa O sea, yo estoy ahora mismo Por parar el vídeo E irme a abrir Esta track a muerte Y diréis, ¿por qué? Y yo, ¿lo habéis visto? ¡Neón! ¡Neón! ¡Vamos! ¿Quién dice que mi caja Es una mierda? ¡Vamos! 32 la tenemos Hostias con esta track Hostias con esta track Lo confirmamos El contenido Sí, sí, sí Aceptamos la oferta Tenemos aquí La M4A4 Esta track Emperador Para alguno de vosotros Tenéis que ser solamente Miembros del canal Dejar un me gusta En el vídeo Y ya está Estar suscrito Lo típico Lo de miembro Lo tenéis justo al lado Del botón de suscribirse O me gusta Por ahí está Y ya está Y ya estaría yo Play a game Vamos a abrir otra de las mías Sí que es verdad Que hemos palma en la primera Medio euro Pero es que en la siguiente Hemos ganado 30 O sea ¿Qué está pasando hoy Con Skin Club? Dame algo decente otra vez ¡Ojo la red Laminate! ¡Ojo la red Laminate! ¡Gano seguro! 22 pavos ¡Vamos! ¡Cómo me encanta este arma, tío! ¡Cómo me gusta la red Laminate! Y sobre todo en mi caja Viendo qué tal está El día de Skin Club ¿Por qué no probar Con una de las cajas Tochas Holy Shit? Ahí estoy yo ¡Go over! Es que claro Me ha ganado 30 dólares En una caja Por favor 155 dólares de caja Que no sean unas Shadow Duggers ¡Tú muertos! ¡Hijo de pu... Joder macho De verdad Tengo este don Es abrir cajas pequeñas Sin charme Abrir cajas gordas Y estamparlo todo Dame una haul Hillo Dame una haul Acabamos de palmar 100 dólares 100 dólares ¿Sabéis lo que cuesta ganar 100 dólares en la página? La hostia Para abrir dos cajas Y suelo Suelo ¿Qué estoy abriendo? Skin Club Go 50 dólares de caja Linear Strike USPS Kill Confirme Por favor Damela en buen estado 43 Bueno, menos mal ¿Sabéis lo que es este arma? ¿Cómo te la den mal estado? ¿No? Son 10 Tampadísimas Está recién 40 pavos al suelo Por favor Por favor O sea De 3 contratos De 3 upgrade Vas bien, ¿no? O sea, vas a patinar Bien Bueno A ver, no me alegro Porque ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? 15 dólares Bien, hemos quitado muchas armas por esta Pero es que las de antes Cuidado, las de antes Cuidado Ya veis que no me la estoy jugando nada, tío O sea Te mato Te mato Te puto mato, tío Hostia, no me la estoy jugando nada Que de verdad Ahí Da igual lo que hubiera apostado Ahí Se viene 1x2 Hay que hacerlo Llevo estampando la vida entera Hoy me voy a cero Me voy a cero Es que lo veo venir Ya puedes patinar Ya puedes patinar Va de puta madre, Illo Va de puta madre ¡Vamos! ¡Vamos! Necesitaba algo de esto urgente, tío Si perdemos esta, amigos Nos vamos estampando 535 Contando los 100 dólares Que hemos sacado de arma 535 200 Si ganamos esta Ganamos 200 O sea, 200 O sea, 200 arriba O 200 abajo Y tenemos un 70% De que sean 200 arriba Coño El porcentaje y la probabilidad Está para algo, ¿no? Para irnos ganando 200 dólares Tiene que patinar muchísimo, eh Tiene que patinar Patina, por Dios Patina, patina, patina Patina, patina Oh, joder, macho Joder, macho Qué momentitos, de verdad 798 800 Más los 100 que hemos sacado 250 por encima Bien Más vale Pájaro en mano Que siento blando Que si por mí fuera Y no fueran mis skins Yo ahora mismo me la jugaría Diría ¿Por qué no darle a esto? ¡Pah! Pero no ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque hemos pillado dos upgrade gordos El siguiente es estampado Ni de coña Ni de coña Ni de coña ¡Me voy! ¡Chavales! Gracias ¡Ojo, ojo! Tenemos 4 euros A ver qué podemos hacer con los 4 euros Bye fast De momento 2, 36 Bien Oh, great ¿Te imaginas que podemos llegar a un cuchillo? Oh, great Venga Venga Que no pare la fiesta Hasta que palme O 100 dólares Esto patina, ¿no? Vale Bien, la primera 3,83 Le doy a por un por 2 Tal cual Si llegamos a 100 me planto Si no llegamos a 100 Pues mira, hemos perdido Me jodería mucho palmar en la última Tal vez te lo digo Pero como vamos a palmar en esta Porque no va a llegar ni de coña Pues mira Nos evitamos problemas Pues ya estaría ¡Chavales! Como siempre Espero que os haya encantado el vídeo Recordad que en la descripción de este vídeo Tenéis al ganador del último vídeo Y que hay sorteos De mi 4 a 4 emperador Con esta track Que me duele más a mí Que a vosotros el sortearla Porque llevo buscándola un montón Y hoy que la saco de Skin Club Es para vosotros Soy gilipollas, la verdad Pero bueno Lo único que tenéis que ser Es miembros del canal Que lo tenéis al lado del botón de suscribirse Suscribiros Y dejar me gusta en el vídeo Con eso Ya está Freestyle Y por otro lado Link de la página de descripción 10% de bonus en el primer depósito Yo ya no voy a seguir Y yo nos vemos ¡Adiós!